Acomunezelo, acomunezelo, a pechita, a la reprenda, solo perdió esta vez que no te la va a bajar encima de estos chifres. ¡Fuerta! ¡Fuerta, señores, primero saliendo! En la guerra, porque lo tengo por el lado derecho, el chifre se agarra, se espera, y le sigue peleando la puta. ¡Qué brinco! ¡Qué madre! ¡Qué fuerza! ¡Qué feo! ¡Una garota, por favor! ¡Y le pelea! ¡La puerta! ¡La puerta de la muerte! ¡A la moría, señorísima! ¡El segundo de su vino! ¡Y le pelea! ¡La puerta de la muerte! 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 ¡El segundo de su vino! ¡Vamos allá, señorísima! ¡Cuidadito, cuidadito, muchachos!